Y de vuelta a nuestro país, en Pachuca, Hidalgo, los pacientes del Hospital del Niño del DIF recibieron la visita de tres terapeutas muy especiales que acudieron para cuidarlos durante sus tratamientos. Mire, ¿de qué le hablo? Hola, calma, calma, calma. En el interior del Hospital del Niño DIF de Pachuca, Hidalgo, parece un día de fiesta. Hola, 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 hola. Con la llegada de Sam, Carola y Hanna, hay una emoción especial porque los perros terapeutas acudieron para brindar apoyo a los pequeños pacientes. El objetivo es aliviar la ansiedad que genera el someter a los niños a tratamientos, ayudar en su recuperación y es parte del programa especial, único en Latinoamérica, de atención con perros terapeutas. Manuel fue operado por un cuadro de apendicitis y el contacto con los perros ha mejorado su ánimo y su tiempo de recuperación. Está bien, porque los perritos les pueden ayudar mucho a los niños para que sean sus mejores amigos. Está muy bien, me sentí igual, feliz. En otras áreas como hospitalización, urgencias, pues que sea un poquito más llevadero la estancia de los pequeños o incluso de los papás, que sea más amigable el tiempo de espera mientras están en urgencias o mientras están en hospitalización. Los perros les transmiten tranquilidad a los pequeños y los acompañan durante sus tratamientos. Sí, la niña la veo un poquito tranquila, menos nerviosa que la consulta anterior. La consulta anterior estuvo un poquito inquieta, pero hoy con el perrito creo que se está relajando. Diariamente el Hospital del Niño Div de Pachuca recibe a más de 60 pequeños pacientes y cada semana puntualmente llegan Sam, Carola y Hanna para brindar acompañamiento a los niños que están internados o los que acuden a consulta. Berta Alfaro, Noticieros Televisa.